Esta tarde en Fibra Óptica, hablaremos de conectividad de emergencia en caso de desastres, también de interfase cerebro-computadora y Donald Trump y su influencia en las redes sociales. Acompáñenos. La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra Óptica, con Jorge Eduardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Hoy tenemos varios temas y vamos a arrancar con este que nos presenta Luis Pérez, Donald Trump y su influencia en las redes sociales. Adelante, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues mucho se ha hablado, ¿no?, de Donald Trump y sobre todo en Twitter, ¿no?, todos los comentarios o las disputas que de repente está protagonizando con distintos personajes o instituciones. Sí, ha sido incendiario el señor en sus primeros, que van 10 meses, ha sido doloroso estos 9 meses con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y pues antes de llegar a su relación con las dos redes sociales más importantes del mundo, pues queremos anunciar que Twitter, pues por fin va a extender a longitud de sus mensajes de 140 caracteres, no, menos, a 280 caracteres, va a subir los 280 caracteres como un piloto para que puedas escribir más ideas. Y pues se han cuestionado mucho, sobre todo especialistas de la BBC, en cómo va a influir esto en los mensajes que Donald Trump está lanzando al mundo. Sobre todo porque hay una, hay mucho, mucho eco en cada uno de los tweets que él escribe. Sobre todo porque desvié la atención del tema de Rusia, pero también llevándonos a todos, inclusive a los medios latinoamericanos, a ver el conflicto que tiene con la Liga de Fútbol Americana en Estados Unidos. Entonces, ahorita con el anuncio de los 280 caracteres, que no van a ser para todos, pues vemos qué es lo que van a empezar a decir Donald Trump. Y pues si me permites, les paso un tip a todos de cómo activar tus 280 caracteres. A ver, adelante. Mira, pues si no eres de los privilegiados de esa gente VIP que le van a poner los 280 caracteres, tienes que activar un script en TamperMonkey, una extensión para Chrome y Firefox, que permite gestionar y ejecutar scripts de código. Una vez instalada, todo eso lo voy a poner en mi Twitter. Una vez instalada, te diriges a, se habilita la opción de los 280 caracteres presionando el botón RAW, R-A-W. Y hay otra manera que es por medio de TweetDeck para poder hacer uso de esta opción, debemos dirigirnos al blog de TweetDeck. Entonces, son cosas que creo que tu audiencia y otros de tus colaboradores entienden mejor que yo, pero se me hizo muy interesante por si queremos saltarnos esto. Y además, otra vez de Twitter, pues la gran pregunta que hacen, sobre todo en las Naciones Unidas, donde según Donald Trump todo el mundo va a pasarla bien y echar el trago, pues resulta que, ¿por qué las amenazas de Donald Trump si está violando los términos y condiciones de esta red social? Exactamente. Sí, ¿de qué privilegios goza o cuál es la idea? Es que es muy interesante esto, porque la compañía, claro, que a nivel interno se tiene una cuenta de factores como la relevancia noticiosa o el interés público. Sin embargo, el término y condición que mencionan muchos detractores de Trump es amenazas violentas, directas o indirectas. Es decir, no se permite amenazar con violencia ni incitarla, lo que incluye amenazas terroristas o la incitación al terrorismo. Recordemos que Norcorea fue amenazada por Donald Trump, donde él mismo dijo que Pyongyang, la capital de Norcorea, estaba en un gran riesgo de desaparecer si seguía con su escalada militar. Entonces, pues Twitter se defiende y dice que, en efecto, no puede borrar los tuits amenazados de Donald Trump porque son relevantes a la opinión pública y son noticias. Entonces, ahí tenemos el asunto. Pero además de esto, Twitter en Facebook han detectado interferencia en ustedes 250 pasos. Y derivado de esto, Donald Trump se quejó de que Facebook, particularmente Mark Zuckerberg, afectó negativamente su campaña el año pasado contra Hillary Clinton. Claro, de hecho, pues se iba a entregar, ¿no?, algunos comprobantes de anuncios políticos, justamente que se supone o se está tratando de entender si son contratados por Rusia, ¿no?, que vinieron justamente desde allá. Entonces, es algo que también bajo la lectura de Trump son como sus enemigos, ¿no? Nunca estuvieron, siempre fueron anti-Trump, es lo que dice de Facebook. Así es, de hecho, su Twitter es muy claro. Dice que Facebook siempre es anti-Trump, incluyendo las redes de noticias como, bueno, los fake news que ya menciona, como el New York Times, y de Guapo, que es el Washington Post. Así que tenemos exactamente lo que tú dices, Jorge. La empresa Facebook entrañará aproximadamente más de 3.000 anuncios políticos. Hay investigadores del Congreso de Estados Unidos que están evaluando una posible intromisión de Rusia en el Congreso Electoral estadounidense. También esto incluye a Twitter y Google, quienes están invitados a testificar ante la Comisión Selecta y el Senado sobre inteligencia el próximo 1 de noviembre. En este caso, pues, Twitter también tiene que dar la relevancia del pago de Russia Today, que es una red de noticias en Rusia, que pagó 274.000 dólares por promocionar tweets dirigidos a Estados Unidos. Entonces, pues, ahí sí vemos que son alrededor de 1.823 tweets que definitivamente potencialmente se dirigían al mercado estadounidense y, pues, sí hubo una agencia de parte de algunas empresas rusas en las redes sociales, sobre todo Twitter y Facebook, para, lo están investigando si influyeron o no en las elecciones y, pues, como siempre, el vínculo de Donald Trump con Rusia sigue latente a pesar de que él mismo en sus redes sociales trate de desviar la atención. Exactamente. Y ya en algún momento también se había desmentido por parte del portavoz del Kremlin que había dicho que, pues, no, no tenía nada que ver y, bueno, pues, ahí están también los datos, ¿no? Es justamente lo que van a estar presentando en el Congreso. Y lo interesante es la postura de Max Zuckerberg, que dice que más allá de los avisos publicitarios, el impacto de este tipo de las elecciones estadounidenses permitió dar voz a más gente, facilitar a los candidatos comunicarse directamente con sus seguidores y ayudar a millones de personas a votar. Y eso es algo que sí pudimos ver en la elección del 2016. Una afluencia mayor de votantes, independientemente si eran pro-Trump o apoyaban a Hillary Clinton, lo reflejaba eso. O sea, que más gente se sentía motivada a salir a las elecciones y a votar. Y eso fue lo que Max Zuckerberg dice más que... Es más, lo que un analista de la BBC menciona es que se nota a un Max Zuckerberg... Bueno, se nota claramente que no le gusta a Trump, que no es pro-Trump, y se nota frustrado. Es una declaración como esta de frustración, no solo con el presidente, sino con toda la atmósfera que gira en torno a Facebook en este momento, sobre todo la promoción que han hecho sobre fake news y otras... cómo identificar noticias falsas en Facebook. Y pues yo, en lo personal, creo que las redes son una gran herramienta de comunicación, excepto cuando en el chat de las vías ponen información falsa sobre el mismo. Pero además de esto, creo que Donald Trump sí está violando los términos y condiciones de Twitter y debería de suspender su cuenta. Sin embargo, Twitter se detiende con este argumento. Oye, y por parte de los usuarios, ¿no pueden hacer nada? Es decir, ¿no lo pueden denunciar como una cuenta que está siendo agresiva? Mira, es súper interesante. Por ejemplo, se han reportado sobre todo en México los tweets o las cuentas que tienen violencia de género que van contra la mujer, sobre todo en los últimos casos que hemos registrado, el que sucedió en Puebla, o las marchas de derechos, o sea, de guía de género donde hay tweets que son ofensivos, se puedan reportar y eventualmente suspenden las cuentas. En el caso de Donald Trump, el argumento sigue siendo el mismo por parte de Twitter que al ser relevantes al interés público, por más que lo reportemos, no se va a suspender esta cuenta. Pues ni hablar. Entonces, estaremos siguiendo todos sus tweets, seguramente. Aunque uno no quiera enterarse, pues a veces sale en todos los noticieros lo que está escribiendo este señor. Y esta es la parte más importante de los tweets de Donald Trump, que se vuelven noticia y que no hay manera de... los que se meten en problemas con cada tweet de Trump, depende de cómo se levanta, pues es la oficina de prensa de la Casa Blanca. Tienen que dar explicaciones o desmentir o decir que sí es lo que dijo, pero no como los medios lo están publicando, que sean palabras textuales del presidente. Y pues en este caso, pues ha sido la línea directa de comunicación que ha tenido Trump, no con su país, sino con toda la comunidad internacional. Así es, Luis. Pues te agradecemos por haber participado aquí en el programa. Recuérdanos cómo podemos seguirte a través de redes sociales. Claro que sí. Recuerda que me pueden encontrar en Twitter como arroba notluisperes y soy servista en comunicación y relaciones públicas de Eureka en la Ciudad de México. Gracias, Luis Pérez. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Vamos a platicar ahora con Berenice Gudiño, profesora de Ingenierías del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Ya ha estado con nosotros en el programa hablándonos de las interfaces cerebro-computadora. Y hoy justamente nos viene a platicar porque es la semana de la innovación y pues tienen un taller justamente de una interfaz de cerebro-computadora. ¿Cómo estás, Berenice? Hola, Jorge Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, pues un gusto que nos puedas acompañar y que nos expliques primeramente en qué consiste la semana y porque entiendo que son muchas actividades y los alumnos tienen la oportunidad, no solamente los alumnos, también los exalumnos, ¿no? Exatec, que pueden estar participando con distintas actividades. A ver, cuéntanos. Sí, mira, te platico un poquito el contexto. El tecnológico de Monterrey siempre está en la búsqueda de desarrollar nuevos modelos educativos que le permitan a sus estudiantes convertirse en líderes preparados para enfrentar retos y oportunidades del siglo XXI. Y en este contexto crea el modelo TEC21. Este modelo basa su éxito en mejorar la competitividad y potenciar las habilidades y desarrollar las competencias requeridas en los diferentes campos profesionales. Entonces está basado en cuatro componentes. El aprendizaje basado en retos, que es enfrentar problemas reales, retadores, vivenciales, integrando todos sus conocimientos y también que los programas sean flexibles, los programas de estudio, que las personas que forman estos estudiantes sean profesores inspiradores, es decir, profesores líderes en su disciplina, que sean participantes activos en el entorno profesional, empresarial, académico, y también que durante la estancia que los muchachos están llevando a cabo su programa profesional, ellos tengan una vivencia memorable. Es decir, aprendizaje multicultural, global, experiencias internacionales y también en diferentes campos. Entonces, bajo este esquema, el TEC ha desarrollado diferentes enfoques para implementar este modelo. Uno de ellos es la semana de la innovación o la semana I. Y bueno, en esta semana se interrumpen actividades en el TEC y todos los alumnos de profesional participan de manera simultánea en actividades innovadoras que promueven el aprendizaje y también el fortalecimiento de competencias al momento del egreso. Oye, tengo entendido que viajan a distintas ciudades, he sabido también de algunos grupos o alumnos, y profesores que han ido a Silicon Valley, a distintas sedes. En fin, la idea es aprender, ¿no? Y hacerlo de una manera vivencial. Sí, así es. Fíjate que hay algunos muchachos que están trabajando en proyectos reales en empresas como Aeroméxico, American Express, Bimbo, CEMEX, Heineken, Disney, Kia, Metalsa, Microsoft, Pemex, Unilever, Wikipedia. Y también hay algunas actividades incluso que se realizan fuera del país, como en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, España, Francia, Rusia, Corea, Corea del Sur, perdón, y Japón. Y por ejemplo, para darte, para darte un ejemplo de alguna de estas actividades, este, varios alumnos de aquí de Guadalajara viajaron durante esta semana a Medellín, Colombia, para ser parte de la actividad de aprendizaje denominada evaluación y vivencia de sistema multimodales de transporte. Y la meta es que los alumnos conozcan a fondo el sistema de transporte, de transporte urbano, porque el transporte urbano en estas ciudades, pues, es altamente efectivo. Claro, sí, la verdad es que es un ejemplo y, bueno, ya se ha tomado, ¿no?, como referencia para, incluso para nuestra propia ciudad, tengo entendido que sistemas de transporte como el macrobús está basado precisamente en un modelo que están utilizando en Colombia, otro también que tienen de teleférico, lo están implementando o lo implementaron ya en el Estado de México. En fin, es una referencia, ¿no? Y es precisamente el ir a esos lugares donde los alumnos pueden estar aprendiendo. Las empresas también juegan un papel importante. ¿Cómo se realizan estas actividades en las empresas? ¿Es un problema, una problemática real la que tienen que resolver los alumnos? Así es. Sí, tienen que llegar a resolver una problemática real y hacer una propuesta de solución. Claro. Y, este, ¿se hacen grupos de qué manera? ¿Son grupos del mismo, del mismo grado o la misma licenciatura o son multidisciplinarios? Algunas actividades son multidisciplinarias. Cada, este, cada actividad tiene sus propios requerimientos. Hay algunas que son abiertas incluso para todos, este, para los estudiantes de todos los semestres, incluso para lo, para cualquier carrera, pero hay otras más especializadas en donde sí se requiere que los estudiantes sean de, a partir de cierto semestre o que sean de ciertas especialidades únicamente. Claro. ¿Esto es a nivel profesional, licenciatura? Es a nivel, a nivel profesional, licenciatura y es en todos los campus en el TEC de Monterrey. ¿Y de qué manera participan los exalumnos? Los exalumnos pueden participar de, mentoreando a, a los estudiantes a través de ciertas actividades que ellas, que ellos propongan también. Claro, entonces también les dan como esa asesoría, esa guía, ¿no? Sí, esa guía a los estudiantes, así es. Los proyectos. Ahora, cuéntanos, el taller en el que tú estás participando es este de Interfaces Cerebro Computador y les ponen algunos retos. En este caso, ¿qué es lo que pensaron para retarlos? Ok, bueno, el título es Interfaces Cerebro Computador y es Controla el Cursor Utilizando Tus Ondas Cerebrales. Entonces, básicamente se trató de lo siguiente. A una persona se le, se le coloca un equipo de encefalografía y frente a él hay una pantalla. Al centro hay una pelota y el objetivo es mover la pelota, este, perdón, en la pantalla, este, se muestra una barra que de manera aleatoria se muestra hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en el centro hay una, hay una pelota. Y bueno, el objetivo es mover esta pelota hacia la barra. Entonces, cuando la persona aparece, cuando la barra aparece en cierto extremo, la persona debe imaginar que abre y cierra la mano del lado del que aparece la barra. Entonces, la pelota se mueve hacia ese extremo. O sea, simplemente con las ondas cerebrales que se generan al pensar, ¿no?, que se está moviendo la mano. Sí, la persona debe realizar esa tarea mental, debe imaginar que abre y cierra su mano. ¿Y qué tan difícil es integrar a los alumnos a este taller? ¿Vienen con un conocimiento previo o llegan sin saber nada? Pueden llegar sin saber nada. ¿En serio? Sí, sí. Este, es un, es un taller bastante atractivo. Bueno, ahorita nosotros contamos con alumnos, todos son de ingeniería, son de biomédica, mecatrónica, computación y electrónica. Pero lo padre de este, de este taller es que nosotros trabajamos con una plataforma que se llama BCI 2000. Entonces, esta plataforma BCI 2000 nos permite integrar las tres partes que forman un sistema de interfase cerebro-máquina, que es la parte de adquisición de señales cerebrales. ¿Que son los electrodos? Sí, son los electrodos. ¿Lo que se pone en casco o algo así? Sí, es un casco, es un equipo de electroencefalografía, es no invasivo. Entonces, se hace la adquisición de señales cerebrales. Este programa tiene todo el software necesario, todos los programas necesarios para poder adquirir y digitalizar esa señal. Y después tenemos otro módulo en el que se hace todo el procesamiento de la señal, donde nosotros interpretamos a la persona está moviendo la mano derecha o está moviendo la mano izquierda. Interpretamos esa señal y después se da un comando de control hacia una aplicación. Entonces, lo padre de esta aplicación BCI es que nos permite poder configurar de alto, de manera de alto nivel, o sea, poniendo simplemente algunos parámetros, nos permite configurar todo el sistema de interfaces cerebro-máquina. Oye, ¿y cuál es la reacción de los alumnos al momento de estar participando en el taller? Porque son cinco días, ¿no? Sí, son cinco días. Ahorita ya llevamos cuatro. Y estos primeros cuatro días nosotros los hemos estado entrenando y guiando desde el principio cómo llevar a cabo todo el proceso. Y el día de mañana les toca hacerlo ellos solos desde cero. Y yo los veo muy emocionados. Y sobre todo, por ejemplo, hoy que ya hicieron, que ya tienen toda la interfaz montada y que ya vieron cómo funciona y cómo uno de sus compañeros realmente al estar imaginando el movimiento de una mano se mueve el cursor y ver la reacción de los muchachos, cómo su trabajo después de haber configurado todo eso y el esfuerzo de su compañero de estar ahí sentado y estar utilizando el sistema. Esa parte los hace sentir muy bien. Bueno, yo los veo contentos. Sí, es una sensación muy satisfactoria, ¿no? Sí, sí, sí. Que después de tanto trabajo, bueno, vean que sí da resultado, ¿no? Que sí hay una reacción en la computadora. Y algunos de ellos están enfocados en estas áreas de biomédica. Es decir, todo este conocimiento que están adquiriendo ahorita, toda esta práctica les va a servir en su desarrollo profesional, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Los muchachos que están en la parte biomédica, bueno, pues ellos están más enfocados en la parte médica, en la parte, incluso ellos también tienen otro tipo de materias en los que ven también cómo adquirir las señales cerebrales, cómo hacer ese tipo de procesamiento. Entonces, claro que les sirve. Por supuesto. ¿Cuántas horas es lo que pasan en este taller? Eso depende de cada taller. Sí, depende de, pues, el material que se quiera ver o lo que se quiera cubrir. Entonces, cada profesor decide cuánto es el tiempo, el tiempo que se debe dedicar, pero más o menos debería ser en un promedio de ocho horas. ¿Ocho horas? Y ellos deciden, digo, los ajustan de acuerdo a sus horarios, a los horarios también de los profesores. Sí, y no es todo el tiempo presencial, sino que también nosotros podemos dejar ciertas actividades a los estudiantes para que refuercen precisamente el conocimiento que están adquiriendo. Pues está muy interesante. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y nos sigues platicando acerca de estos talleres y principalmente la manera en la que van descubriendo cómo controlar precisamente con una interfase el cursor, ¿no? Algún software, cómo integrarlo en esa misma cadena. Les recordamos nuestra línea WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41, para que nos hagan llegar preguntas, comentarios. Aquí estamos a la orden. Regresamos después de la pausa. Decide y actúa. Zona 3 91.5 FM. Para digerir toda la información en materia tecnológica es necesario una. Fibra óptica. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Bien, seguimos adelante aquí en Fibra óptica. Recuerden nuestra vía de contacto en WhatsApp 33 18 80 76 41 y las vías telefónicas en cabina 31 22 42 00 y terminación 66. Seguimos conversando con Berenice Gudiño, profesora de ingeniería del TEC de Monterrey. Nos está hablando de la semana de innovación, la semana I y también del taller de interfase cerebrocomputadora con el objetivo de controlar el cursor a través de ondas cerebrales. Berenice, ¿cómo se dan las etapas de este taller? Tengo entendido que está dividido como en ciertos, pues en ciertas áreas y me gustaría que nos dieras algunos detalles. Sí, claro que sí. Bueno, esta actividad, la actividad de nosotros dura cinco días. Entonces, primero comenzamos dándoles una introducción acerca de los fundamentos de neurotecnología, interfase cerebrocomputador, conocer los principios básicos de la actividad eléctrica cerebral, cómo realizar experimentos para adquirir y visualizar señales cerebrales, cómo procesarlas y finalmente cómo integrar esto con una aplicación para mover el cursor. Este, una vez dado todo este, toda esta introducción, nosotros primero, lo primero que tenemos que hacer es entrenar al sistema. Esa es la primera etapa. Tenemos que entrenar al sistema. Tenemos que decirle al sistema qué significa que el usuario mueva la mano derecha o qué significa que mueva la mano izquierda. Y entonces, ¿cómo entrenamos al sistema? Es un experimento muy similar al experimento final. Tenemos al participante sentado frente a un monitor y existe una secuencia de diapositivas que nosotros le mostramos. En esa secuencia de diapositivas, primero le mostramos un letrero que dice descansa y la persona durante tres segundos debe descansar. Después, durante tres segundos, le mostramos una flecha hacia la derecha o una flecha hacia la izquierda. Y entonces, la persona en esos tres segundos debe imaginar mover la mano hacia donde está la flecha. Debe imaginar abrir y cerrar la mano durante tres segundos. ¿Y qué es lo que hace el sistema en ese momento? Está capturando la actividad cerebral únicamente. Y finalmente le decimos a la persona que durante tres segundos parpadee para que se relaje y se prepare para hacer la siguiente toma de datos. Nosotros hacemos esta toma de datos varias veces. Lo hacemos varias veces. Lo hacemos, por ejemplo, una serie de diez veces. Tomamos esa información y entonces nosotros ahora tenemos información que nos dice cuándo la persona está descansando, cuándo la persona está imaginando el movimiento de cierta mano. Y la última parte finalmente la descartamos, es solamente para que descanse el participante. Entonces, una vez que tenemos mucha información de la persona, nosotros analizamos esos datos. Hacemos por ahí unos test estadísticos para podernos dar cuenta con qué electrodos o en qué zonas la persona está generando la información que nosotros necesitamos para poder identificar cada uno de los movimientos. ¿Por qué es diferente en cada persona? O sea, puede ser distinto, aunque tenga la misma profesión, pero puede ser distinto porque están activando diferentes áreas o cómo funciona. Puede ser diferente para cada persona porque en principio la imaginación del movimiento puede ser un poco diferente. A lo mejor yo puedo imaginar abrir y cerrar mi mano de cierta manera. A lo mejor otra persona simplemente empuñó el brazo y eso fue lo que se imaginó. A lo mejor otra hizo algún otro movimiento diferente. Entonces, eso varía y también la actividad eléctrica varía en cada persona. Entonces, por eso es necesario ajustar el sistema o hacer primero un análisis para ver de qué electrodos vamos a estar adquiriendo la información y de qué manera la vamos a estar procesando para poder interpretar cada uno de los movimientos. Entonces, por decirlo así, es como estar calibrando, ¿no? Exactamente. Y precisamente así se llama. Es la etapa de calibración. Ok. Es la etapa de calibración. Y entonces, una vez que tenemos los parámetros que necesitamos para identificar el movimiento en esta persona, entonces ahora sí nos vamos a la última etapa. ¿Qué es la última etapa? Pues configuramos un modelo matemático. En este caso, nosotros estamos utilizando un modelo de regresión que es un modelo matemático a través del cual nosotros vamos a obtener un comando de control que puede ser un menos uno y un uno o un cero y un uno para poder identificar dos cosas diferentes. Ya no tenemos actividad eléctrica, algo que varía un voltaje a través del tiempo. No, ya vamos a tener algo discreto. Ok. Y entonces, con esta señal discreta, nosotros mandamos el control a una aplicación de software. Y ya lo está, bueno, en este caso es como descifrarlo, ¿no? Prácticamente es como una orden. Sí. Ah, exactamente es una orden. Ahora, tengo entendido que están participando 19 estudiantes divididos en tres equipos. Los estudiantes, como nos decías, pues pueden tener diferentes actividades, ¿no? Es decir, cada uno va realizando alguna función en el equipo. Sí, claro que sí. De entrada, pues necesitamos un participante. Este, alguien que se preste para usar el casco o ponerle los electrodos. Tenemos otras dos personas, este, que son los que ponen el casco. Y nosotros con el equipo que estamos trabajando, es un, utilizamos unos tipo, unos electrodos que son electrodos húmedos. Entonces, hay que ponerles gel. Y el gel lo que hace es aumentar la conductividad. Entonces, hay que poner el casco, hay que poner los electrodos, hay que hacer la conexión, este, con dos amplificadores. Y después hay que hacer la conexión con el computador. Y, pues también en el computador, pues necesitamos a alguien que esté ahí haciendo la, este, toda la parte de configuración. Correcto. Y, bueno, ya una vez que tienen esta experiencia, que como nos dijiste, pues es muy impactante, ¿no? El poder ver cómo día a día van avanzando en el proyecto hasta que se mueve el cursor y logran el objetivo. Una vez que ya tienen toda esta experiencia, ¿qué es lo que sigue para ellos? ¿Habrá algunos que se inspiren y quieran desarrollar algún emprendimiento tecnológico con esta interfaz, no? Sí, así es. Este, sí, de hecho, esa parte creo que es la que más me ha gustado de, este, de esta semana. Y el, el interés que han mostrado los estudiantes, porque entonces ellos empiezan a ver, ay, ¿y qué pasaría si hago esto o si hago esto otro? Pero, eh, tengo un estudiante que, este, que está interesado en hacer el desarrollo de una aplicación. Correcto. Este, él, él se acercó a mí y me dijo, este, que, que le gustaría hacer algo así como un Tetris. Ajá. Este, y le dije, pero por supuesto, claro que se puede. Este sistema, eh, BCI 2000 lo permite, eh, permite hacer la codificación de uno, de uno de los módulos, en este caso del de aplicación. Entonces, perfectamente, este, se podría hacer la, la codificación y se integra ese módulo como un módulo de aplicación para la interfaz. Claro, pues, es interesante, ¿no? Para emprendimiento. Sí. Y quizás otros, eh, se, se vean involucrados también o se han tomado en cuenta, eh, para estar, eh, participando también en las tareas de investigación ahí mismo en la universidad. O, eh, quieran hacer un posgrado, se interesen en, 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 eh, especialidad, ¿no? En, en, en este tipo de interfaces. Sí, de hecho, nosotros tenemos una modalidad ahí en el TEC, eh, que se llama estancias de investigación. Entonces, los muchachos lo toman como una materia. Sí. Y durante un semestre, como si ellos llevaran una materia, pues, llevan un, un pequeño proyecto de investigación. Entonces, de hecho, algunos ya mostraron interés en, 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 este, en hacer o llevar a cabo un proyecto de esta manera, otros a través de servicio becario y otros, pues, simplemente por amor al arte, que les, les gustaría también participar. Claro, es que ese aprendizaje, pues, es algo bastante valioso. Eh, pues, Bere, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa y, eh, pues, mucho éxito para todos los que están participando en la semana de innovación en el TEC. Eh, algo más que nos quieras comentar ya para cerrar este tema. Eh, pues, nada, eh, te agradezco mucho la invitación y, pues, nada, muchas gracias. Pues, si alguien más quiere conocer acerca de estas interfaces cerebro o computadora, eh, Berenice ya ha estado con nosotros aquí en el programa y también, si hay oportunidad, eh, que se, que se pudieran, este, poner en contacto contigo, Berenice, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, puede ser a través de mi correo, bereniceg.mx. Pues, ahí está, eh, esta interfase cerebro-computadora desarrollada, eh, como parte de la investigación que tienen los alumnos en el TEC. Gracias, Bere, nos vamos a una pausa, regresamos. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Estamos de vuelta con ustedes ya en el último segmento del programa. Vamos a platicar ahora con el ingeniero Ramón Becerra acerca de conectividad de emergencia en caso de desastres. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Sí, bien, buenas tardes, Jorge Eduardo. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio del 91.5 FM aquí en la zona 3, la zona del hombre, y sobre todo de fibra óptica, ¿no? Que están siempre al pendiente de la tecnología. Así es. Y, bueno, platícanos acerca de esta conectividad en caso de desastres, ¿no? Una conectividad que hace mucha falta. Sí, fíjate que a pesar de que la propia constitución, a partir del artículo número 4 y artículo número 6 de la misma, prevé el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al internet, el derecho a todos y cada uno de los servicios que puedan darnos las telecomunicaciones. Bueno, se vio que el 19 de septiembre, pues, hubo una falta de cobertura, no solamente en Oaxaca, Chiapas, en algunas partes del país. La realidad es que, bueno, hasta ahorita la política digital nacional del presidente Peña Nieto, pues, no ha rendido el fruto que se ha esperado en el aspecto de que llegue en los datos, llegue la telefonía a todas partes del país. Hay que ver, yo creo que en este sexenio no se puede cumplir, dada la gran magnitud del territorio nacional, pero a partir del siguiente sexenio debemos estar al pendiente de cuáles de los candidatos que vayan a levantar la mano para tomar el lugar de la presidencia, pues, tienen entre sus propuestas. Seguir la ampliación del llevar a todas las partes de México, como lo dicta la constitución, garantizar el acceso a las telecomunicaciones, como son los datos, como son la telefonía por celular y, por supuesto, los mismos datos en la misma telefonía y entrar en las casas del país. No digo que sea una falla, definitivamente no, pero dada la magnitud del territorio nacional, como lo dije hace un momento, pues, todavía falta más inversión. Se necesitan más inversionistas que se animen a llevar a todas partes del mundo a los pueblos más pequeños, donde afectó también los sismos, no solamente el del 19 de septiembre, sino los sismos anteriores, de los días anteriores, que afectaron Oaxaca, que afectaron Guerrero y sobre todo Chiapas, pues, no, no se tiene todavía esa cobertura. Esto se destapó a partir del 19 de septiembre, puesto que en la Ciudad de México, no sé si recuerda, si recuerda el auditorio, que se pedía a las personas que tenían el servicio de internet alrededor de las zonas sinistradas que abrieran sus antenas para que las personas que estaban todavía abajo de los escombros, pues, enviaran mensajes y a partir de eso usar la tecnología, la misma tecnología, la misma telecomunicación que tenemos aquí en México para poderlos liberar, poder saber dónde se encontraban exactamente, si es que se encontraban vivos, si pudieran dar aviso a las personas que estaban ayudando a remover los escombros. Entonces, a partir de esto, pues, se dio cuenta, pues, que no en todo el país cuenta con enlaces telefónicos y, pues, con transmisión de datos, ¿no?, que existen en todas las grandes ciudades. La realidad es que muchos mexicanos, pues, siguen al margen de este ejercicio, a pesar, como te digo, de ser un derecho que está garantizado ahí en la misma Constitución. Entonces, creo que se debe también de crear un protocolo de desastre en cuestión de emergencias para, a partir del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se reaccionó, vamos a ponerlo de esta manera, Jorge Eduardo. Se reaccionó medianamente con lo que teníamos, y estoy hablando del tema de telecomunicaciones. Se reaccionó de manera mediana, no como los que nos dedicamos a las tecnologías hubiéramos querido que, a partir de las telecomunicaciones, se dieran tantos avisos, se localizaran personas, se tuviera todo al día. No fue ese éxito que nosotros hubiéramos esperado, y esto está arrojando. Hay que seguir pensando en que este protocolo de emergencia en cuestión de telecomunicaciones se tiene que desarrollar. Actualmente no existe, entonces esto nos abrió los ojos para poner atención y llevar a la agenda gubernamental o a la agenda pública ese tema. Ese tema es muy importante y se debe de discutir, no solamente dentro del gobierno, sino la sociedad, la iniciativa privada debe de comenzar a discutirlo, para agendarlo ya, no de manera urgente, pero sí a un mediano plazo, para que todos los mexicanos que estamos aquí en México gocen de ese derecho humano que es con el acceso a las telecomunicaciones y que el Estado mexicano lo tiene que garantizar. Exactamente. Tengo entendido que en otros países ya tienen estos protocolos y se activan cuando hay un desastre natural de cualquier tipo. Puede ser un terremoto, puede ser un huracán, en fin. Ante este tipo de desastres, por ejemplo en Chile, las mismas compañías tienen firmado ese convenio para que puedan actuar ante una eventualidad de este tipo. Y bueno, aquí en México ya deberíamos de trabajar, ¿no? Yo supondría que ya existe este protocolo, pero parece que le hace falta todavía afinarse algunos detalles. Sí, así es. Y sobre todo, mira, la Coordinación de la Sociedad de la Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a pedir a la Secretaría de Hacienda para el 2018 una ampliación del presupuesto para que el programa México Conectado pueda ampliarse este tipo de programas. Entonces, como te digo, en este sexenio ya no se alcanzó hace todo. Esperemos que a partir del 2018 al 2024 sea un sexenio en el que México siga conectándose. Actualmente en el 2017 tuvimos una partida de 288 millones 962 mil pesos y se pide que para el 2018 esta partida sea de un poco más de 516 millones de pesos para que México Conectado siga caminando, ya que como te digo, es un derecho. Ya está en la Constitución, por lo tanto, se le debe garantizar a todos y cada uno de los mexicanos en todas partes del territorio nacional. Así es, Ramón. Pues ahí está entonces el tema. Muchísimas gracias por presentarlo aquí en el programa. No, pues gracias a ti, gracias por el espacio y pues estamos en contacto. Y bueno, pues prácticamente con eso estamos llegando al final de este programa. Antes quisiera mencionarles que la compañía ESET, que es una compañía que se dedica a detectar amenazas de malware, ha advertido sobre un peligroso troyano bancario para Android que ya había sido identificado a principios de año y encontró la forma de infiltrarse nuevamente a través del espacio que tiene Google para vender sus aplicaciones, que es Google Play. Este malware llamado Bank Bot logró entrar a la tienda oficial de Google Play, haciéndose pasar por un juego llamado Jewels Star Classic. Y bueno, pues los atacantes utilizaron el nombre de este juego, desarrollado por una compañía que ya tiene algún tiempo en el mercado, sin que ellos estén relacionados justamente con esta campaña maliciosa. Cuando ESET, la empresa esta que analiza las amenazas, notificó al equipo de seguridad de Google sobre la aplicación maliciosa, ya 5 mil usuarios habían instalado en sus equipos, así que hay que tener mucho cuidado con esta aplicación para que no se vean comprometidos sus datos, sobre todo porque utiliza una forma ahí extraña de robar su información a través de una aplicación llamada Google Service, es con la que puede estar tomando control de las notificaciones y robarles algunos datos sensibles como números de tarjeta de crédito, entre otras cosas. Ahí está entonces la alerta y con esto prácticamente nos despedimos. Quédense ahora con la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Regresamos mañana en punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien. Adiós.